Hola, ¿cómo estás? Te habla Javier López. Tuve la oportunidad de estudiar en el Tecnológico de Monterrey, ahí estudié la carrera de Mercadotecnia. Bueno, y fui, como te decía, muy afortunado porque entré a trabajar a Coca-Cola Company, Coca-Cola de México, que es lo que se conoce acá como la madre de todos los embotelladores. Bueno, y ahí tuve oportunidad de aprender de ventas de Mercadotecnia, de operaciones, de lanzamientos, de patrocinios, de promociones, de conciertos, de proyectos para mejorar los negocios. Es una muy, muy buena escuela Coca-Cola y todas sus marcas. Y tuve oportunidad también de trabajar en Chicles Adams, ahí como entrenador de ventas de varios estados, donde la función principal era profesionalizar cada vez más a los vendedores y a toda la fuerza de ventas. He tenido oportunidad de hacer proyectos para compañías grandes, Cerveza Corona, para Cerveza Heineken. A mí me gusta mucho la parte de la mercadotecnia, la parte de las ventas y también la parte de la capacitación. Me certifique también en muchas técnicas de capacitación. Estudié coaching, estudié cómo ser un facilitador certificado para dirigir procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, bueno, si mezclamos todo eso, pues he tenido oportunidad de aplicarlo en marcas como Calzado Chabel o Calzado Andrea, el mismo Tec de Monterrey, en Coca-Cola, en Corona, en Vetterberg. Entonces, lo que a mí me ayuda es el haber trabajado en tantas industrias, pues me permite poder tener un menú en mi mente para la hora que hay que ayudarte en tu negocio, pues se me hace muy fácil darte ideas. Entonces, eso es quien más o menos soy yo y estoy para servirte, para ayudarte con tu negocio.